Tu cara me suena es un programa de televisión español creado por GestMusic y emitido por el canal Antena 3. En él, en torno a ocho o nueve concursantes deben ser caracterizados como un artista determinado e interpretar una de sus canciones, imitando lo mejor posible al cantante original del que se trate, tanto en movimientos como en voz. Fue estrenado el 28 de septiembre de 2011 y está presentado por Manel Fuentes. En otoño de 2014 se creó la versión infantil del programa bajo el nombre de Tu cara me suena mini. Pero debido a su baja audiencia, rozando el aprobado en la cadena, no se han hecho más ediciones infantiles del formato. Además, a principios de diciembre de 2016, tras el éxito de su quinta edición, Antena 3 anunció la versión anónima del formato llamada Tu cara no me suena todavía, la cual se estrenó en 2017, donde cada semana participaban 10 anónimos diferentes. Mecánica del programa Los participantes deberán demostrar cada semana ser los mejores cantando e imitando a cantantes reales que le son asignados de forma aleatoria tras accionar el famoso pulsador en la gala anterior. Tras sus actuaciones, el jurado y el público presente valorarán a los concursantes siguiendo el formato de votación eurovisivo, dando una puntuación diferente a cada uno. Estos puntos sirven para establecer un orden en el cual a los concursantes se le son asignados puntos del 4 al 12, dependiendo de su posición. Al sumar los puntos que previamente presentó el público se obtiene la clasificación final de la gala, en la cual el ganador donará los 3.000 euros del premio semanal a la organización benéfica que prefiera. También existe la posibilidad de que los concursantes decidan ceder el premio o compartir el mismo con otro concursante. Los puntos de la clasificación semanal se irán acumulando en una clasificación general, que servirá para decidir a los finalistas. En las semifinales no podrán votar ni el público presente ni los concursantes, siendo el jurado y los telespectadores mediante televoto los que tendrán el sufragio. Asimismo, en el último programa se elegirá, únicamente mediante televoto, al ganador de entre los finalistas resultantes, el cual donará 30.000 euros de la misma manera que se hizo con los premios semanales. Historia de la mecánica La mecánica actual es fruto de una modificación realizada a partir de la cuarta edición del programa. En los orígenes de mismo, el público no valoraba las actuaciones hasta la gala final, y era el jurado el único encargado de otorgar los puntos a los concursantes. Además, la forma de valorar del jurado era individual, cada miembro tenía unos minutos para otorgar su lista de puntos y realizar breves comentarios de cada actuación. Una vez conocidos los puntos otorgados por los miembros del jurado, cada concursante dará cinco puntos a la actuación de sus compañeros que considere mejor. En la quinta edición fue eliminada permanentemente. Cabe destacar también que durante las tres primeras temporadas era usual la participación de un famoso diferente por gala, que valoraba a los concursantes en las mismas condiciones que el jurado y que se encontraba allí tras haber colaborado esa noche de alguna forma. En suma, la reciente modificación fue concebida tanto para agilizar la fase de votaciones, como para dotar al público de un mayor protagonismo en cada gala. Destacar que, en caso de empate en primera posición tras la suma de votos de jurado y público, los concursantes eran los que debían realizar el desempate, votando individualmente a la actuación que según su criterio debía ganar la gala. Esto solamente sucedió en la quinta y en la séptima edición, ya que en la cuarta, en la sexta, en la octava y en la novena prevalece el voto de público. Temporadas Edición en emisión Se actualizará la audiencia media después de cada gala Equipo Presentador Jurado Las actuaciones de los famosos concursantes son valoradas por un jurado profesional compuesto habitualmente por cuatro personas, que a veces se ve reforzado por los invitados del programa. Jurado fijo Jurado suplente Jurado suplente Especiales Profesores Las actuaciones de los famosos concursantes son preparadas previamente junto a profesionales del teatro, la música y la danza. Profesores fijos Y tu cara me suena uno barra y No ne Y tu cara me suena dos barra y No ne Y tu cara me suena tres barra y No ne Y tu cara me suena cuatro barra y No ne Y tu cara me suena cinco barra y No ne Y tu cara me suena seis barra y No ne Y tu cara me suena siete barra y No ne Y tu cara me suena 8 barra y None Y tu cara me suena 9 barra y None Y tu cara me suena 10 barra y None Galas especiales Palmares Audiencias Tu cara me suena, ediciones Premios Premio Iris 2011 a Mejor Equipo de Maquillaje, Peluquería y Caracterización Premio Iris 2012 a Mejor Programa de Entretenimiento Premio Iris 2012 a Mejor Equipo de Maquillaje, Peluquería y Caracterización Premio Antena de Oro 2012 a Mejor Presentador para Manel Fuentes Frapa Awards 2012 a Mejor Concurso Barra Rialati del Mundo Premio Festival 2013 al Programa Más Divertido Premio Neox Fan Awards 2014 al Programón Premio Ondas 2015, Mejor Programa de Entretenimiento Premio Festival 2016 al Mejor Programa de Entretenimiento Premio Festival Juan Ramón Mainat 2016 al Mejor Presentador, Manel Fuentes Premio Aquí TV a Mejor Jurado en un Programa de Televisión para Ángel Yacer en la temporada Premio Iris 2016 al Mejor Programa de Entretenimiento Premio Iris 2017 a Mejor Programa de Entretenimiento